Y llega el Totoro gigante y destruye todo Bienvenidos a Cantecuadro Soy José Martín Moya Bienvenidos a Cantecuadro, soy Jesús Felipe Jarrín Yo soy José Martín Moya Y traemos noticias de películas de Star Wars, Star Wars y creo que más Star Wars Star Wars va a acabar con el mundo básicamente Entonces nosotros no podemos hacer nada más que ir con la corriente y hablar de Star Wars Y comprar su mercancía y todas esas cosas Bueno, ¿qué tienes de noticias? Empecemos por lo primero que salió, que a estas alturas ya no es noticia Pero igual hablemos de esto El póster El póster El póster que si es que ustedes vienen a la Universidad de San Francisco pueden ver colgado en el paseo Gigantesco En todo su esplendor En tamaño de 20 metros o así ¿Qué opinas de este póster cuando salió? Eh, está bueno, clásico Me recuerda Parece que la man tiene el sable de luz Pero solo es el Kan Ren atrás con la espada Claro, estaban diciendo que el paralelismo Están como que en la misma dirección es porque son hermanos Porque están ¿Qué tienes? Ajá Eh, cuando yo lo vi también mi primera impresión fue ¿Por qué no está Luke? No hay Luke Mucha gente está pensando eso pero no es ningún accidente JJ está guardando ese Luke Hay muchas teorías de qué pasa con Luke Eh, voy a hablar de teorías después Eh, hay gente que dice que hay demasiadas cosas en este póster que está demasiado sobrecargado Sí está un poco sobrecargado Sí, yo creo que algunos stunt troopers de los de abajo Sí, pero O sea, sí es visualmente un poco agotador pero es un buen póster Yo creo que sí es un buen póster Sí, es un buen póster, a mí sí me gusta Y yo a diferencia de muchas personas que conozco no he visto el tráiler ¿Qué? 15 veces, no Ah, ya No he visto el tráiler 15 veces, he visto unas dos veces Sí Miros, sí Mira, esta solo es Teddy Cam así Es algo Sí Como que es una decisión directoral Que jamás habría estado en las precuelas Solo como que Dime un escena en las precuelas en que muevan la cámara de una forma Que no sea de la forma más básica y ¿De las precuelas o de las primeras? De las precuelas No, las precuelas son todo es plano contra plano Eso es todo Como que solo en este tráiler ya podemos ver que Que esta película va a ser O sea, está hecha con una visión muy diferente Me parece un buen tráiler O sea, hay bastantes cosas que ya hemos visto antes en los teasers Sí, literalmente fue muy ingenioso en hacer un tráiler que Casi no ha mostrado nada nuevo Pero de alguna forma te logró emocionar otra vez Claro, o sea, siguen siendo sobre todo imágenes Al azar Que no tienen mucho que ver entre sí Solo te está dando un poquito más, un poquito más Están jodiendo full en internet que Que se va... En todo lo que ha salido Solo sales respirando full fuerte y sudando un montón Pobrecito, déjenlo Dejen a Jumbo llega en paz Y... Dejen a Jumbo llega en paz También es un ser humano Y... O sea, yo estaba hablando ahí con otro amigo ¿Tienes dos amigos? Tengo otro amigo Y... O sea, le dije que por primera vez En... En los últimos años Por lo menos Harrison Ford No parece que quiere pegarse un tiro Estando en la película Esa fue mi impresión ¿Qué es de... Porque si ves No sé, el juego de Ender O... Vaqueros contra alguien Y esas huevadas Le vale todo así El man está así como que Bueno, estoy aquí Me van a pagar Todo bien Pero... Ya... Como que ya se quieren rendir Y en este... Solo se pasa chocando aviones Qué duro que es Harrison Ay, chucha Es un duro ese man Pero... Por primera vez Y eso que el man dice que Star Wars para él no es tan importante No, él ha querido que Harry... Que... Que Han Solo muera desde las 5, creo Y... Sí O sea, él nunca... Él odia... Él odia Star Wars Sí, él odia Star Wars Pero... Tal vez es cuestión de... De J.J. Abrams que... Que el man parece que quiere estar O sea, parece Han Solo Parece un Han Solo viejo Inspirado Con la misma expresión de... De joven malote Y luego sale el man Por un segundo Y no tiene cara De que quiere pegarse un tiro Entonces... Estoy emocionado por eso Qué bien De estas teorías de Star Wars La más estúpida que hay hasta ahora Creo que es... Es que Kylo Ren Es Luke Es Luke ¿Viste eso? No, no, no... No me metí tanto en esto como tú Pero sí cruzó mi mente O sea, yo lo pensé por mí mismo Dije, tal vez Este man es Luke No sé Que Mark Hamill Habló hace unos 10 años Con J.J. Y quería que Luke Se haga mal Que Luke se haga mal ¿Tú qué opinas de esa idea De que Luke se haga mal? A mí me parece interesante Creo que podría hacerse bien Pero no me gusta La verdad Pero si es que ves Digamos la progresión Del personaje El man en Jedi Está jodido O sea Casi le corroen Casi le matan Le sacó la puta a su papá Su papá se sacó Le cortó el brazo Le cortó el brazo Está en un lugar oscuro De su vida No fue la mejor semana Para Luke Skywalker Pero Me parecería interesante Si es que Pudieran lograr Que sea malo Y que funcione O sea, no sé Lo de Kylo Ren Creo que De plano Es mentira Porque en el mismo trailer Ves a Kylo Ren Atacándole al fin Y está sin máscara Parece que está sin máscara Está con el pelo Y parece John Snow Claro, es un Bárbaro de pelo negro Así súper churazo Entonces no es Luke Claro ¿Cómo se llama? Adam Driver Ese es el actor Claro, ya está Ese es el actor Ya sin la máscara Es otro actor Eso Bueno, de ahí Básico Que la chica Rey Es hija de Luke O sea, algunos dicen Que es hija de Luke Otros que es hija de Han Solo De Han Solo Kylo Ren Yo creo que van a ser hermanos Y los dos son hijos De Han Solo Y de Rey Me parece Es lo más básico Que se me ocurre Igual Se teorizó como que Horas de millones De horas Que Por qué Rey Está llorando En el tráiler Supuestamente se murió Han Solo O Chewbacca No sé Pero Pero ¿saben qué? No quiero ser de esos Que les van a arruinar la película Ya creo que lo hicimos Así que ya Perdón No, pero Pero no No voy a teorizar tanto Porque Mejor Esperemos Ya compré mis tickets Sí Tú ya tienes El de esas personas Que compraron el preestreno Sí Tengo para el preestreno Y para el estreno ¿En serio? Sí, soy un maldito danse ¿Me quieres dar una de tus entradas? No ¿No te parece O sea, no te parecería chévere Que Chewie hubiera envejecido? Sí Como que esté blanco O sea, que esté como canosa Así hubiera sido del puta Pero Solo parece Que está más joven Así Se puso otro shampoo Y se le hizo un poco Está más rubio Un poco rubio el pelo Pero O sea, que se le vean los años también Hubiera sido del puta Aunque Obviamente los Wookiees Viven más tiempo Y huevadas Pero hubiera sido chévere Sí, sí hubiera sido chévere O sea, los Wookiees Viven como 200 años Por eso Chewie está En la flor de su juventud Y está igual Está en sus años adolescentes Chewie Pero Sí, se habría sido buenazo Yo también sí me imaginaba Un Chewie medio blanco Así Hubiera sido del puta Así Aunque sea un par de canas O sea Tal vez está viejo Eso sería más deprimente Que nada Chewie Ten tu medicina Tu medicina para el Alzheimer Chewie Star Wars Ya superó O sea De las películas Que sacan Como que Preestrenos Preventa Como que baja Preventa El récord mundial Antes era de la última película De Hunger Games Star Wars No duplicó el récord No No es tres veces Es ocho veces Ocho veces Ocho veces Rompió el récord De preventas a nivel mundial De preventas a nivel mundial Hunger Games Estás muerto Debería darles vergüenza a ustedes Su consumismo vacío No No Yo voy a ver esa película pirata Vas a esperar a que salga A que salga en internet En cuevan No Ni verga Eso tengo que ver Seguro un día Va a pasar un día Y el internet se va a Saturar de spoilers De Star Wars Ah bueno Y Hasta me metí más En el canon de Star Wars Solo porque No Como que salió ese trailer Y tenía que Refundirme otra vez En cosas de Star Wars Y Y empecé a ver esta serie Star Wars Rebels Una recomendación A A primer O sea como que A simple vista A simple vista Primera impresión Parece una serie Infantil Con animación Medio Súper Infantil Rebels es La última que salió La última que salió En Cartoon Network Ahorita Si Pero Si es Te gusta Full Star Wars Tiene historia chévere Explora El mundo de Star Wars Creo que de la mejor forma Que han hecho Desde Desde las originales Es esa animación 3D Medio fea Si es medio fea Si verdad Ya se cayó eso Yo mismo lo boté Conscientemente Eso tenía que pasar ahorita Si la cosa es que Si exploras Esa serie Te aguantas la animación Medio fea Es muy buena Tiene Personajes Super interesantes Exploran Lo que es Convertirse En un Jedi De forma serial Hasta Me hace acuerdo Un poco Del tono De De Avatar Del último Maestro De la serie Porque Porque es un grupo De chicos Que Van en aventuras Salvando gente Del imperio Que es como Un Una nación del fuego Se podría decir Wow Ahorita Clones Que no tienen Personalidad O sea Como te puede importar Mínimamente Esa guerra Entonces decidieron Cambiar eso Y Los clones Si tienen Personalidad O sea Había escuchado Cosas buenas De The Rebels Si Están super chévere Voy a chequear Lo que me preocupa Es que Ninguno de estos personajes Está en las películas Así que Supongo que El último capítulo Solo van a morir Todos mueren Están en ese planeta Que explota La historia de la muerte Todos están en Alderaan Celebrando Así Un montón de gritos Y eso es Todo lo que tenemos Que decir de Star Wars Bueno en verdad No Podríamos hablar de Star Wars Como unas 10 malditas horas Pero Pero se pondría Medio raro Así que Eso es todo Gracias Gracias